Jesús está en este lugar, el Señor Jesús está en este lugar y si usted ha llegado hoy pasando por una prueba el Señor Jesús puede calmar cualquier tempestad y si usted está en este lugar y usted necesita un milagro en su cuerpo, un milagro de sanación el gran médico está en este lugar y si usted tiene necesidad de recibir el don del Espíritu Santo hoy es el día que usted va a recibir el Espíritu Santo en este lugar vamos a mirar hermanos por unos momentos en la palabra de Dios el libro de Lucas capítulo 6 versículo 6 el libro de Lucas capítulo 6 versículo 6 hay poder en la palabra de Dios el libro de Lucas capítulo 6 versículo 6 la palabra nos dice así aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca levántate y ponte en medio y él levantándose se puso en pie donde Jesús les dijo os preguntaré una cosa es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal salvar la vida o quitarla mirándolos a todos alrededor dijo al hombre extiende tu mano y él lo hizo así y su mano fue restaurada y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús yo en este día con la ayuda de Dios quisiera enseñar sobre el tema cuando Dios no pide lo mejor de nosotros cuando Dios no pide lo mejor de nosotros cuando Él nos ama así como somos a pesar de todas nuestras fallas Él nos ama a pesar de todos nuestros defectos todos los errores que hemos cometido Él nos ama para que no me malentiende siempre hay necesidad de arrepentimiento hasta el gran apóstol Pablo dijo yo muero cada día y el Señor quiere efectuar un cambio una transformación en nuestras vidas pero Él nos ama así como somos a pesar de todos los errores que hemos cometido podemos sentarse hermanos en el nombre de Jesús es propio del ser humano siempre queremos presentarnos al mundo a los vecinos, amigos y familiares siempre queremos presentarnos al mundo con la mejor apariencia y siempre queremos esconder las fallas y defectos puede ser que usted ha pasado toda la noche en tristeza llorando pero usted llegando a la iglesia hoy usted va a venir con sonrisa como si todo está bien aunque usted está sufriendo por dentro usted viene como si todo está bien porque es propio del ser humano queremos esconder todas las fallas y defectos y queremos aparentar que todo está bien cuando muchas veces no todo está bien siempre queremos esconder esconder las fallas esconder los defectos esconder cuando estamos pasando por una prueba o una tempestad hay muchas maneras de escondernos a veces un ejemplo a veces los varones que no tienen mucho cabello van y compran un peluquín yo no así soy yo yo no voy a esconderme lo que usted ve es realmente lo que soy y aunque usted no me crea su servidor la edad de 19 años uy yo tenía cabello abundante cabello como olas y ondulaciones del mar océano pero ahora ya no tengo olas ya no tengo ondulaciones como el mar océano pero yo tengo playa pero es propio del ser humano queremos esconder todas las fallas y defectos queremos esconder las lágrimas y tristezas queremos esconder el sufrir queremos esconder la pena de los errores que hemos cometido y queremos siempre llevar una máscara puesto aparentando que todo está bien pero lo más triste es que a veces sucede que el ser humano hasta quiere esconderse de la presencia de Dios en el libro de Génesis el Señor Dios llamó al hombre diciendo ¿dónde estás? Dios está buscando el hombre el hombre está escondiéndose de la presencia de Dios en el libro de Apocalipsis y decían en los montes y en las peñas caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono a veces la gente quiere esconderse de la presencia de Dios y lo más triste de todo es alguien que ha sentido el poder de Dios a veces las personas que han sentido la misericordia la clemencia y amor de Dios la presencia de Dios a veces hasta estas personas quieren esconderse y huir de la presencia de Dios tenemos un amigo en Colombia es nuestro amigo nos ama su servidor mi esposa pero en verdad el hombre odia iglesias él odia cristianos y más de todo él odia pastores pero nos ama a nosotros él entra en nuestra casa y él dice yo siento la presencia de Dios en este lugar y él ha venido con nosotros visitando la iglesia alguna vez si yo recuerdo una vez él pasó al frente de rodillas levantó sus manos con lágrimas en sus ojos empezó a adorar al Señor pero de repente se puso de pie y se fue huyendo corriendo de la iglesia a veces la gente que sienten la presencia de Dios por algún motivo desconocido prefieren huir y esconderse de la presencia de Dios en el libro de Juan capítulo 20 versículo 19 nos dice que los discípulos estaban escondiéndose por miedo y con las puertas cerradas pero vino Jesús milagrosamente pasando por estas puertas cerradas y puesto en medio dijo no vino con palabras duras no vino con regaños pero él solamente dijo paz a vosotros la cosa es hermano usted puede cerrar las puertas de su corazón y usted puede buscar esconderse del Señor Jesús pero él va a venir a buscarle a usted usted hermano no debe de esconderse del Señor Jesús es tiempo de abrir las puertas de su corazón diciendo Señor aquí estoy Señor yo me rindo a tus pies Señor una vez más Señor yo entro en tu presencia no debemos no debemos de escondernos de la presencia de Dios pero podemos escondernos en la presencia de Dios proverbios nos dice torre fuerte es el nombre de Jehová a él correrá el justo y será levantado salmo 32 tú eres mi refugio me guardarás de angustia salmo 17 guárdame como la niña de tus ojos escóndame bajo la sombra de tus alas no debemos de escondernos de la presencia de Dios en momentos de errores de fallas de defectos es tiempo de entrar en su presencia y escondernos en la presencia de Dios y volviendo al versículo que leímos al principio hay una multitud de personas reunidas en la sinagoga para el culto todos habían llegado para escuchar enseñar al Señor Jesucristo el ambiente estaba lleno de mucha expectativa lo único es que algunos habían llegado solo para criticar otros estaban llenos de furor otros estaban enojados algunos estaban criticando otros estaban buscando la manera de destruir el ministerio del Señor Jesús pero había una persona presente una persona que necesitaba una sanación y milagro en su cuerpo una persona que necesitaba un milagro un cambio y una transformación y su vida y hoy como estamos nosotros hoy reunidos en este lugar cuál es el propósito de estar aquí presente llegamos para criticar llegamos porque tenemos que estar en culto para que el pastor no nos llame la atención o llegamos para no hacer enojar nuestros padres o es que hemos llegado a este lugar para adorar y exaltar el nombre que es sobre todo nombre el nombre de Jesús un hombre presente con una necesidad un hombre con su mano derecha seca y yo imagino que él toda su vida siete días la semana 24 horas el día siempre siempre obsesionado y pensando en una sola cosa tengo que esconder mi mano todo el día cuando él está con sus familiares con sus amigos escondiendo escondiendo su mano siempre 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 escondiendo su mano para esconder su falla para esconder su defecto de todo el mundo y ahora el Señor Jesús dice al hombre ponte en medio quizás el hombre ha llegado tarde al culto para no saludar a nadie solamente para esconder su mano quizás el hombre está sentado en las sillas de atrás en algún rincón del salón como había permanecido por toda su vida escondiéndose con pena con vergüenza imagínese el terror para el hombre cuando es llamado amado por el Señor Jesús y toda esta gente con odio en su corazón mirando alrededor criticando y haciendo malas caras seguramente el hombre estaba en este momento muy muy nervioso quizás mientras él pasaba al frente él hacía todo lo posible para esconder su mano seca él ahora temblando casi por desmayar con temor llega al frente y todos mirándole a él en este momento dice Señor Jesús extiende tu mano imagino que la gente todo atónitas porque todos conocen el hombre pensando que va a hacer el hombre los segundos pasan como una eternidad todos esperando y ahora que va a hacer el hombre en frente de todo el mundo como es que él puede extender su fe a mano como es que él puede mostrar a todos su defecto su falla todos se quedan esperando a ver que va a hacer el hombre supongo que en esos momentos él está pensando en su corazón en su mente el Señor Jesús no me indicó que mano quizás él pensando yo puedo enseñar a todos mi mano bueno yo puedo seguir aparentando que todo está bien cuando todo no está bien quizás él pensando yo puedo seguir escondiéndome que voy a hacer y nosotros que vamos a hacer nosotros hoy en la presencia del Señor Jesús podemos seguir escondiéndonos del Señor Jesucristo o es que vamos a los pies del Señor Jesús diciendo aquí estoy Señor todo lo bueno todo lo malo todo lo feo Señor aquí estoy Señor una vez más yo entro en tu presencia yo me rindo una a tus pies Señor una vez más entrando en su presencia una vez más pidiendo perdón una vez más buscando una transformación finalmente el hombre enfrente de todos extiende su mano seca Jesús y en ese momento cuando él deja de esconderse cuando él extiende su mano feo es el momento que él recibe su milagro y quedó completamente sano pero las personas que estaban criticando las personas que estaban juzgando las personas que estaban mirando alrededor ellos no recibían ningún milagro y todos acá presente todos 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 tenemos necesidad del Señor Jesús puede ser que es la primera vez que usted ha llegado a este lugar para visitar esta iglesia amigo usted tiene necesidad del Señor Jesucristo o puede ser que usted hermano ya lleva 10 años 20 años 30 años toda su vida sirviendo fiel al Señor pero la cosa es que hasta la gente fiel hasta la gente piadosa hasta la gente de fe hasta la gente entregada al Señor hasta la gente más santo tienen necesidad del Señor Jesucristo puede ser que usted necesita milagro de sanación de los sentimientos del corazón o puede ser que usted tiene necesidad de un milagro en su cuerpo o puede ser que usted necesite el don del Espíritu Santo hoy todos tenemos necesidad del Señor Jesús entrar en su presencia una vez más aquí estoy Señor todas las fallas todos los defectos todos los errores aquí estoy Señor Salmo 107 pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones envió su palabra y los sanó cada vez que su pastor está en este púlpito enseñando la palabra de Dios Dios está enviando su palabra Dios está enviando su palabra su consejo no es el tiempo de Whatsapp no es el tiempo de enviar textos es el tiempo de recibir la palabra de Dios que nos va a sanar nos va a direccionar envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina Salmo 103 misericordioso y clemente es Jehová lento para la ira y grande en misericordia no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebelliones como el Padre se compadece de los hijos se compadece Jehová de los que le temen porque él conoce nuestra condición él conoce nuestras fallas él conoce nuestros defectos él conoce nuestros errores que hemos cometido se acuerda de que somos polvo más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad una misericordia que no se fatiga no se canse en perdonar una vez más y una vez más y una vez más y una vez más hasta el gran apóstol Pablo dijo miserable de mí porque todos 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 somos seres humanos los músicos pueden pasar y que vamos a hacer nosotros hoy podemos seguir escondiéndonos podemos seguir llevando una máscara de sonrisa aparentando que todo está bien mientras estamos llorando por dentro podemos seguir escondiéndonos o podemos llegar a los pies del Señor Jesucristo una vez más aquí estoy Señor vamos de pie un momento les conto una historia mi esposa viene pasando para ayudarme la bella suegra falleció hace unos cuatro años una gran mujer de Dios ella falleció a la edad de 97 años recibió el don del Espíritu Santo a la edad de 12 años imagínese 85 años sirviendo fiel al Señor dio luz a 15 tres fallecieron en nacimiento en su vida tres de sus hijos fallecieron pero una mujer fiel fiel pero mi suegro no quiso servir al Señor maltrataba la bella suegra maltratado a veces de vez en cuando los hijos y la suegra a la edad de 42 años como el año 1963 pasó por un momento una crisis dura en su vida una tempestad grande mi suegro llevó la bella suegra y los doce hijos y los dejó en las montañas abandonados sin recursos económicos sin dinero sufriendo necesitados en una casa humilde con aperturas en la pared aperturas en el piso el viento frío de invierno entrando algunos de los más pequeños tenían necesidad de zapatos y ropa él los dejó allí abandonados pero esta mujer hubiera sido fácil rendirse al desánimo a tristeza pero ella dijo yo y mis hijos vamos a servir fiel al Señor Jesús y después cada domingo ella llevando sus hijos buscando una iglesia del nombre de Jesús no cualquier iglesia una iglesia que enseñaba toda la verdad de la palabra de Dios domingo tras domingo buscando 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 y no había hubiera sido fácil rendir a la tentación rendir a la tristeza pero una vez más ella dijo yo y mis hijos vamos a servir fiel al Señor Jesús el domingo siguiente en la casa en la sala de su casa con sus doce hijos reunidos allá en la sala esa gran mujer de feo gran mujer de Dios sacó su biblia y cada domingo ella empezó a enseñar la palabra de Dios a sus hijos después de un tiempo algunos vecinos llegaron para escuchar la palabra de Dios en los domingos y hoy en aquella pueblito si entiendo bien después de tantos años hay una iglesia del nombre allá una iglesia del nombre que de una manera u otra tiene su raíz espiritual en la sala de una mujercita que dijo yo y mi casa vamos a servir fiel a Dios como Pablo dijo la fe que habitaba en tu abuela en tu madre y también en ti Timoteo mi esposa lleva esta unción y fe de la bella suegra y donde quiera que hemos ido en Colombia Canadá los Estados Unidos cuando mi esposa da una oración de fe y cuando el pueblo empieza a adorar a Dios no podemos hacer malas caras podemos estar allí criticando la iglesia los hermanos en nuestros corazones o podemos tener los brazos cruzados pero si queremos recibir algo de Dios adorando y exaltando el nombre que es sobre todo nombre hace unos meses hace unos meses en una iglesia empezando el culto una mujer una hermana pidió oración yo estoy perdiendo el oído voy a someterme una cirugía en estos días pero en un momento ella en un lugar nada que hizo su servidor nada que hizo mi esposa pero nada más esta hermana adorando exaltando el nombre de Jesús de repente puso sus manos diciendo que el Señor me sanó el Señor me hizo un milagro yo puedo ir ahora en otra iglesia una mujer entró en silla de ruedas cuatro y medio años sufriendo con tanto dolor que no pudo ponerse de pie pero en un momento nada que hizo su servidor nada que hizo mi esposa pero un grupo de hermanos alrededor de ella adorando el nombre de Jesús esa mujer se puso de pie empezó a caminar por todos lados que vamos a hacer hoy podemos seguir escondiéndonos podemos seguir aparentando que todo está bien mientras por dentro estamos llorando y sufriendo o podemos ponernos aquí en medio levantar nuestras manos y empezar a exaltar y adorar el nombre que es sobre todo el nombre aleluya jesús está aquí como él andaba hace muchos años en el tiempo de este hombre con necesidad también él anda aquí él está en su lado aleluya yo siento que él está caminando por cada vacío cada vacío y él está diciendo ponte en medio no sabes que yo puedo ayudarle yo puedo sanarle extiende su necesidad el Dios de Dioses el médico de médicos todo que no lo pueden los doctores mi Dios puede hacer todo yo he visto tantos milagros no hay nada imposible para mi Dios aleluya y no hay nadie aquí perfecto cada uno de nosotros tenemos fallas defectos y caímos pero es tiempo de levantar y sacar todo y decir aquí esto oh señor jesús te necesito a ti y a la no sigo oh no puedo vivir un día un segundo sin Dios en mi vida habla con él extiende su necesidad vamos a hablar con él gracias jesús por su presencia por su misericordia su paciencia tú me conoces mejor que nadie pero gracias por su amor oh porque tú me amas perdóname por mis pecados lo siento señor perdóname habla con él él está escuchando ya no voy a hacer estas cosas con su ayuda lléname con su espíritu cámbiame cámbiame transformame lléname con su espíritu oh aleluya alaba a Dios con todas sus fuerzas levante sus manos así vas a recibir su milagro alabando a Dios con todas sus fuerzas oh aleluya aleluya alabaré a Dios and y y j No me destanque en mi ser Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir Que provoque que me quieras Más de lo que me amas Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Vence mil sinieblas con tu luz Sé mi fuerza hoy Oh Jesús Encuentra mi escondite Alcánzame y huyo Oh Señor Oh Señor Inúndame con tu amor Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Nuevo gloria Paz,퍼 con tu gloria ¡Fies mi fuerza hoy! Oh Jesús Encuéntrame, escondite Alcánzame si huyo, oh Señor Encuéntrame con tu amor, ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria, ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria, ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria, ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria Me amas como padre, como un hermano Como lejos, lejos como nadie Con fuerzas rebundas Para abrazarte, me muertes en tu amor Me amas como padre, como un hermano Como un león, lejos como nadie Con fuerzas rebundas, para abrazarte Devuelve tu gloria, ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria, ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria, ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria, ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria Y aquí permaneceré Postado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Postado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré buscado a tus pies aquí percanecer a los pies de Cristo no hay lugar más alto más grande estar a tus pies estar a tus pies no hay lugar más alto más grande estar a tus pies estar a tus pies no hay lugar más alto más grande estar a tus pies estar a tus pies no hay lugar más alto más grande estar a tus pies estar a tus pies y aquí permanecer buscado a tus pies y aquí permanecer a tus pies a tus pies en Cristo a tus pies